Un soldado chino con exoesqueleto y un perro robot con ametralladora eliminan al enemigo. Un perro robot de combate y otras novedades. Militares chinos muestran nuevos desarrollos de alta tecnología. La compañía Kestrel Bloodwing ha publicado un video en el que da a conocer sus últimas innovaciones, como un radar perforador de paredes 3D, una bola de reconocimiento, un perro robot con ametralladora incorporada y un exoesqueleto de combate. El fabricante chino de armamento Kestrel Defense Bloodwing ha publicado en su página de Weibo un video del funcionamiento de sus nuevas armas. En las imágenes, un grupo de militares ponen a prueba el radar perforador de paredes 3D Red Wings Forward, una bola de reconocimiento autopropulsada, un perro robot de combate y un exoesqueleto motorizado. En el video se puede ver cómo funciona un radar 3D fijado a la pared de una casa que los soldados asaltan durante un ejercicio de entrenamiento militar. A continuación, uno de ellos lanza al interior de la casa un globo de reconocimiento que, al abrirse, despliega sus ruedas y una cámara de video con la que puede transmitir imágenes a los efectivos que se encuentran fuera del edificio. El video continúa mostrando a un soldado con un exoesqueleto de combate entrando en el edificio, precedido por un perro robot con una ametralladora montada en su espalda. El perro ayuda al soldado a revisar las habitaciones en busca de enemigos. La semana pasada el Ejército Popular de Liberación de China exhibió en el salón aeronáutico de Changchun el nuevo dron supersónico Wu Zen 8. Gracias.